Hoy hemos venido a Martos, a una finca de olivar ecológico, a instalar unas sondas de humedad y un contador. Lo que hemos hecho ha sido instalar tres sensores de humedad a traer profundidades diferentes a 15 centímetros, 35 y 55 centímetros. La más superficial nos indica más información sobre humedad que pueda recibir el cultivo sobre lluvias, sobre la extracción más superficial de las raíces. La de 35 centímetros sería la zona donde hay mayor volumen de raíz, donde se encuentra la mayor zona de absorción del cultivo y la zona de 55 centímetros nos daría información sobre agua que se pueda estar perdiendo. Es una profundidad en la que ya no hay tantas raíces en el cultivo de la olivar. También hemos instalado un contador que nos da información del consumo real de agua que se está realizando en cada riego. Toda esa información es recogida por un data logger y mediante comunicación GPRS esa información es toda enviada directamente a la nube, donde nosotros, mediante una plataforma, podemos visualizar toda la información que se está recogiendo en campo. Cuando hacemos salida a campo, para instalaciones como esta, nuestro objetivo principal es recabar toda la información posible. Información que nos sirva para implantar un riego de precisión. Un riego de precisión es aplicar a la planta realmente lo que necesita y en el momento que no necesita, de tal manera que se utilicen los recursos, en este caso hídricos, de la forma más eficiente posible. El olivar es un cultivo especialmente interesante en cuanto a este proyecto de determinación de huellas hídricas, ya que es el cultivo ecológico de mayor superficie en toda la comunidad autónoma de Andalucía y, por tanto, es un cultivo esencial para la gestión de recursos hídricos en nuestra comunidad. ¡Gracias!